Música Maipú sigue avanzando en materia de salud, es por eso que hoy se presentó en sociedad la nueva clínica móvil municipal que tiene como finalidad llevar una atención primaria de calidad a todos los rincones de Maipú. Esta clínica móvil, médica nueva, que nos va a permitir recorrer los barrios, llegar a los territorios y esos lugares donde probablemente a veces es necesario estar y tener mayor presencia en materia de salud. Es una muy buena infraestructura que podemos poner a disposición ya durante probablemente este mes para que la comunidad pueda ya empezar a recibir este tipo de atención en sus barrios. Es un logro y es una ofrenda que el alcalde y el consejo municipal ha hecho en la red de salud Maipú porque está financiada íntegramente con fondos municipales y por lo tanto viene a acercar la atención médica, dental y ginecológica a todos nuestros barrios, especialmente al sector rural de Maipú. Este vehículo que tuvo una inversión de 167 millones de pesos cuenta con módulos especializados en medicina general, ginecología y optetricia, además de un servicio dental que incluye la toma de muestras con rayos X. En nuestra zona hay partes que están muy alejadas de cada centro y entonces la población no puede llegar prontamente y por razones de costo a los centros de salud. Con esta clínica móvil que tenemos actualmente nosotros podemos suplir esa deficiencia. Nosotros queremos mejorar acceso, como tú mencionabas, con calidad, con la posibilidad de realizar tomas de radiografías dentales en la misma unidad dental, es decir, el paciente no va a tener que desplazarse tanto para acceder a la prestación a nivel odontológico. Se espera que dentro de este mes comience el funcionamiento real de este vehículo para comenzar a atender a los vecinos de la comuna. Inversión que se suma a proyectos emblemáticos de este 2016, como la construcción del Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución, el SECOS Flumen y la Farmacia Familiar.